Buenas gente ya estamos aquí con otro vídeo más y hoy vamos a poner un vídeo que creo que es bastante interesante para los que tengáis este tipo de coche, un SEAC Ibiza, bueno grupo va en general porque da muchos problemas de la junta homocinética, de la junta de Maliere. Entonces hoy vamos a explicar a este coche en particular se le va a cambiar el disco, las pastillas y la junta homocinética que va aquí dentro. El folle este que lleva ahí debajo pues ahí debajo eso es cuando giráis en una rotonda o un giro así de parado y os suena como un chaquete o un clac, 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 es muy típico, eso es el palio, la punta de palio. Entonces este coche le vamos a cambiar la punta de palio y ya como hay que desmontar bastante para llegar a la punta de palio y vamos a aprovechar para cambiar el disco, que como veis tiene un escalón bastante importante, no sé si veis aquí el escalón que tiene y aunque las pastillas no están para cambiarlas, pero como tienes tanto escalón no las aprovecha, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir, os voy a explicar un poquito la herramienta que nos hace falta para este trabajo, ¿vale? Para que la vayáis preparando. Pues mira, lo primero tenemos, vamos, evidentemente para quitar la rueda, este coche en particular lleva una 17, lo normal que sea una llave 17 o 19, este coche en particular lleva una 17, ¿vale? Luego si os venís para acá vamos a tener que sacar el disco, la pastilla y lo que es el buje entero. Entonces vamos, necesitaríamos quitar la rótula de dirección, que es esta, ¿lo veis? Esta es una llave 19, tiene aquí una AIE, ya la veis en medio, yo luego os explicaré, llega el momento como se hace para apretar, para aflojar, aspiro que la pistola me lo afloje bien, ¿vale? Luego aquí tenemos una llave 13, que es aquí abajo, si os fijáis, a ver, no sé cómo se verá aquí en el móvil, veis estos tres tornillos que lleva aquí abajo en el trapecio, ¿se ve ahí viendo los tres tornillos? Bueno, ahora cuando lo desmontemos se verá mejor. Con la llave 13 vamos a aflojar estos tres tornillos, que son los que nos fijan la rótula inferior del buje al trapecio. También hay gente que desmonta la rótula, pero yo lo veo más cómodo en estos coches, que tiene la tornillería esta, accesoria aquí de los tres tornillos de 13, porque es para mi gusto más fácil, ¿vale? Entonces ya tendríamos suelto lo que es la rótula de abajo inferior, voy a quedar aquí arriba si queréis focar, la rótula de dirección y ya solo nos faltaría esta llave de aquí en medio, que es para soltar el palier, ¿vale? Esa ahora no lo sé si es una 34 o una 36, es un juego de llaves, es un poco rara, porque son de dos lados en vez de seis como los tornillos normales, pero bueno, así que habría que aflojar aquí, entonces ya podríamos sacar el palier, ¿vale? Vamos a empezar por pasos, porque así dicho suena muy, vamos, muy bestia, pero luego es bastante fácil. Bueno gente, seguimos aquí y ahora vamos a ver si desmontamos la punta de palier. Para desmontar la punta de palier, tenemos que sacar el buje, separarlo del palier, que se nos queda ahí fijo. Vamos a empezar, primero tenemos aquí la rótula de dirección, que es lo que nos hace girar el buje, girar las ruedas al final de cuentas. Le ponemos así una llave, 19. Yo en mi caso le voy a poner el pistolón y aspiro a que lo saque bien. Y lo ha sacado bien. Pues si no tenéis el pistolón, esto tiene aquí en medio. Aquí en medio, lo veis, no, desde arriba. En medio es una Allen, una llave Allen. Creo que es de seis o siete, seis milímetros, creo que es exactamente. Entonces, si no tenéis la pistola, lo dejo con una llave fija para aflojar esta llave de 19 y con otra Allen lo sujetáis ahí. Pues claro, con la pistola la ventaja que tenemos, como es tan rápida, no le da tiempo ni, vamos, ni a menearse al escárrago. Ahora, ya lo tenemos flojo. Ahora vamos a proceder a sacarlo. Ahora tenemos que usar una herramienta especial, muy fina, que se llama martillo. Máquina de golpeo. ¿Lo veis? Ya está. Ya está. Ya estamos. Un momentito. Voy a cortar un poquito la tuerca, del golpe. Muy bien, ¿eh? Así te ha salido. Ha salido muy fácil ahora. Y además entera. Ha salido muy bien y no hemos dañado nada. Para darle el golpe ese, es muy importante que me alineéis la tuerca con el espárrago, para que se reparta la fuerza. Que esté a filo. Así, ¿lo ves? Claro, que está a filo, porque si tú lo aflojas la tuerca y le das todos los golpes a la tuerca, así te cargan los hilos. Sin embargo, así la tuerca ya está metida entera. Que esté en línea de filo. Ahí, ¿lo ves? Y ya se asoma lo justo, entonces todo el golpe se reparte la fuerza entre el espárrago y la tuerca, ¿vale? Mira, ahora ya le hemos soltado eso. Si os fijáis, ¿lo veis? Ya tenemos esto libre, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa es la rótula de dirección, la que no hace girar el coche. ¿Vale? Ahora vamos a quitarle. ¿Se ve bien la rótula esta de aquí abajo? ¿La vemos bien ahí? Sí, mira. ¿Veis la rótula inferior? Ahora lo que tenemos que hacer es, para poder sacar para afuera el buje, hay gente que desmonta aquí arriba. Mira. Eso más terrible. Mira, ¿ves? De la suspensión. Tiene aquí otro tornillo y liberarías el buje de arriba. Entonces lo apalancarías para afuera. Yo me gusta más de aquí abajo, de esta rótula. Y para ser más exactos, los que llevan la tornillería esta extra, los tres tornillos estos, porque hay algunos que vienen remachados, pues mejor. Porque le quitan estos tres tornillos y ya libera. Os los voy a aflocar, que tardo menos... ¿Cómo vais? Bien, grabando un video, ¿eh? Así que, mira, vamos a aflojar para que veáis el efecto que conseguimos a la afloca. Bueno, aquí hacémoslo sin mirar. Bueno, aquí hacémoslo sin mirar. Veis, esta pieza es la que hace como, en vez de tener una tuerca para cada tornillo, pues tiene las tres tuercas unidas, ¿vale? Y aparte sirve como, parece un refuerzo, ¿no? Sí, como un refuerzo, por decirlo de alguna forma, porque eso aguanta bastante fuerte. Eso, para que taloneas, es lo que te junta la rueda con el chasis, con el trapecio. Eso es bastante fuerte. Si os fijáis ahora, esto va a haber metido aquí como una ficha. Ah, joder, está duro. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo va a haber metido? Ahora no sale, porque todavía nos falta aflojar el palier, perdón. Entonces, ahora mismo ya tenemos la rótula de dirección suelta, la rótula de abajo suelta, y ahora vamos a proceder a sacarle el palier, la punta de palier en cuestión, que es lo que queremos cambiar. Lo aflojamos. Bien, ha salido bastante bien. Eso es lo que nos sujetaba el buje y no nos lo dejaba sacarle. Ahora, para sacar eso, eso se suele quedar bastante durete. Vamos a hacer lo mismo que antes. Lo apretamos un poquito, para que nos coja por lo menos cinco hilos o seis, y le golpeamos. Ya ha salido. ¿Lo veis cómo ya hace fuerza para salir para afuera? Ya está deseando salir. Entonces ya debemos haberlo soltado de ahí. Ahora ya vamos. La tuerca está rara, desde dos lados. Una ya de treinta y seis. Luego, ¿lo veis? Como no me llegaba bien, le he metido un deshonillador, un punzón, lo que queráis. Se le puede meter lo que queráis para sacarlo. ¿Lo veis? Pero la idea es llegar a este punto. Ya tenemos la mangueta por un lado, y el palier por otro. La homocinética va aquí dentro. ¿Lo veis? Es un juego de rótulas. Bueno, las rótulas no, son como unas esferas que van rotando, ¿lo veis? Entonces lo que hace es que te pasa el movimiento de giro, pero con ángulos. ¿Lo veis? Un eje cardan, tiene muchos nombres de estos. Y mira, y os voy a decir por qué se ha roto. ¿Veis este? Esto es el guardapolvo. ¿Veis la goma? Que está rota. Entonces esto, si no se le rompe la goma, son prácticamente ternos. Porque llevan su grasa adentro, y entonces no sufren. Pero en el momento que se le rompe la goma, la grasa sale, te entra polvo, y como eso van las bolas muy justas, te entra arenilla y demás, y ya te cogen holgura. Y es cuando empieza el sonido a sonar, ¿vale? Así que, ya tenemos para cambiar las puntas de palier. Lo tenemos perfecto, ¿vale? Ahora vamos a cortar un poco, porque hay que quitarle esta abrazadera, cortar el guardapolvo. O sea, una serie de trabajos que no son nada finos, porque te pones las manos de grasa, ¿para qué? Es más, lo vamos a grabar y luego lo pondremos a cámara rápida para que se vea como es el procedimiento, ¿vale? Pero ahora ya lo tendríamos esto, para seguir funcionando con él. Venga, vamos a proceder ahora entonces ya a limpiar esto. Hay que ponerlo nuevo. Esto seguramente hay alguna herramienta especial para quitar esto, pero vamos. El martillo y el destornillador no se le resisten. Como el destornillador de la vida, ¿no? Sí. Esto tiene poco misterio. Sí, vieja escuela, exacto. Vale, lo veis, tenemos que pasar la abrazadera. Esto prepara una bolsa para echar todo lo que salga y mucho papel, porque esto mancha. Ahora lo iréis viendo conforme lo vayamos sacando, ¿vale? Esto, la abrazadera la tiramos. Y ahora vamos a proceder a quitar el guardapolvo. Ahora el guardapolvo, a ver si lo encuentro, esto. Lo suyo es cortarlo. Porque claro, hay que ponérselo nuevo. Cuidado. Y también es que se corta más porque esto ya, del tiempo, ya no goma. Es plástico, está súper endurecido. Se corta bastante más. Bueno, la idea es sacarlo. Ahora entendéis lo que os he dicho de la bolsa, todavía no lo vais a entender. Ahora después, cuando saque esto. ¿Se ve mal? Ahí se ve. ¿Lo ves? Ya lo hemos cortado entero. Lo sacamos. Por eso esto tenéis que tener preparado aquí una bolsita para limpiarlo. Para manchar lo mismo que posible. Ahora después le quitaremos mucho. Ahora veis ahí el mecanismo que lleva. Bueno, eso os lo voy a enseñar en la nueva mejor. Porque en la vieja hay mucha grasa. Y ahora vamos a sacar la punta paliana en particular. Hay otros que vienen muy bien preparados en Seabovagen Audi. Que en vez de tuerca aquí, llevan un tornillo. Entonces tú le metes el tornillo, lo aprietas y te la escupes sola. En este caso, como no trae el tornillo, le tenemos que dar un martillazo aquí para sacarlo. Pues le he que darle aquí la base esta. No os preocupéis porque esta pieza no vale, como os digo. O sea, lo que no me puede dar martillazos aquí. Esto sí vale. Pero esta pieza, la homocinética, no vale la rótula. Entonces le damos aquí golpea hasta que la escupa. Espera un poquito que está resistiéndose. Ya va saliendo pero sale despacio. Vamos a seguir le dando. ¿No veis como ha salido? Si os fijáis aquí lleva un estriado hembra y aquí un estriado macho. Entonces por eso. Aquí lleva una arandelita que ahora se la pondremos nueva que es la depresión. La que hace que no se salve. ¿Vale? Esto lo echamos aquí. Cogemos para ver porque mirad como nos ponemos las manitas. Vamos a limpiamos un poco para no manchar todo la herramienta ni todo el coche. Y ahora le vamos a quitar la otra brisadera que tenéis. ¿Ves esa brisadera chiquitita que tenéis? Esa. La vamos a quitar ahora con el de esto mezclado. Lo voy a limpiar esto. Porque esto en el kit que me lo voy a enseñar ahora viene muy bien pesadado. Tiene todo. Entonces esta grasa vieja ya que está mezclada con la venilla, con su cefilla, con impurezas. La quitamos y la limpiamos. Bien limpia. Todo esto luego va hermético para que no entre nada. ¿Vale? Perfecto. Ahora si queréis, mirad ya que tenemos esto limpio, falta quitar la abrazadera. Esa abrazadera no tiene ningún misterio que quitarla. Os voy a enseñar el kit que viene de la homoginética, que viene muy bien preparado. Mira, esto es la homoginética como tal. ¿Lo ves? Lo que os había explicado antes. Esto tiene una serie de rodamientos, de bolas de hierro. Que bailan aquí en esta pista y en esta. Todo lo que tú haces es que el movimiento circular de aquí te lo pasa con ángulos. Ahora, cuando está nueva, ¿lo veis que durita va? Eso lo suyo, que vaya durita. Cuanto más dura, es que está más entera. Porque tiene menos holguras. ¿Vale? La otra si habéis fijado. La otra si habéis fijado, se movía esto solo. ¿Por qué? Porque ya tenía holguras donde o bien las bolas o bien la pista o donde circula la bola. Ya tenía holgura, entonces esto se movía solo. Por eso, esta viene bien, ¿vale? Nos viene por un lado la homoginética como tal. El guardapolvo que hemos rajado el otro viejo. ¿Lo veis? Este es mucho más goma. El otro era plástico. Porque ya del tiempo se endurece. Más si lo cambiáis antes de llegar al punto de que se endurezca. Mejor. Mejor porque no se rompe. Esta pieza, como os digo, mientras que no se rompa el guardapolvo, mientras no se rompa el guardapolvo, no se sale la grasa, ni entra tierra hejilla ni nada dentro y es eterno prácticamente. Ese mecanismo no sufre. Teniendo grasa, no sufriría, ¿vale? El guardapolvo nuevo. Nos viene nuestro sobrecito de grasa para echársela nueva. Pues claro, la otra ya está contaminada, ya está manchada. Luego nos trae, ya veis, las abrazaderas. Y la tuerca, ¿no? ¿Veis? Viene muy bien el tiempo, ¿vale? Así que nada, ahora voy a seguir limpiando la punta de palier aquí, quitando la abrazadera y ahora ya os pongo vídeo de cuando vaya montándolo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos esto limpito, vamos a empezar a montar, ¿vale? Ahí veis, ya lo hemos dejado lo más limpito posible. El primero que tenemos que meter es el guardapolvo, importante, ¿vale? Lo metemos, y lo dejamos en el sitio. El más más que su sitio lo vamos a dejar un poquito para atrás para que no nos moleste. Luego ya lo traeremos cuando... Esto luego ya va aquí una arandelita y una piececita. Tenéis que fijar muy bien de cómo va esto. Luego de montarlo, lo voy a hacer esto hoy. Esta arandelita va aquí, así conjala, que hace así como una forma para afuera. Y luego lleva la pieza esta de plástico. En el que nos viene esta pieza, ¿no? Pues se la vamos a poner. La otra, la verdad, esto no sufre. Esto tampoco sería una necesidad cambiarlo. Y luego esta pieza, sí es verdad que no nos viene en el otro pieza. Así que la vamos a poner. ¿Lo veis? Eso sería lo que habría que ponerle ahí. ¿Vale? Ya entonces ya lo tendríamos preparado con su guardapolvo metido y sus dos arandelitas metidas. ¿Vale? Ahora vamos a preparar la mocinética antes de meterla, porque ya sería meterla ahí, ya está, a presión. Con cariño volvamos acá. Así que mira. Ahora, con la mocinética tenemos la bolsa de la grasa. Si encuentro el fruta, vos podré seguir. Mira, está el fruta. Corta así. Bueno, pues aquí tenemos la bolsita de grasa. Para echarle la grasa a lo mismo. Ahora os voy a enseñar un detallito antes de meterla. Si os fijáis aquí, ¿veis el estriado? Ahí dentro, donde tiene el final, lo veis que tiene una anchura. Pues ese final nos coincide con... ¿Veis que tiene aquí un corte transversal hecho? Y tiene ahí dentro como una trabita de hierro. ¿Lo veis esa grapita que tiene ahí de hierro que estoy tocando con el dedo gordo? Que va dentro del canal ese. Ese es lo que te va a sujetar para que no se salga para afuera. ¿Vale? Eso es el detalle que hay que tener en cuenta. Vale, ahora ya que lo tenemos así, vamos a empezar a echarle grasa. Lo primero es, antes de montarlo, le echamos grasa ahí dentro. Este trabajo, la verdad, que es muy guapo. Estás todo el día con las manos manchas. No digo la mecánica, que también digo... Cambiar la macánica. No es un trabajo difícil, pero ya veis. Lo estoy metiendo ahí en la ranura esta. Para que cuando entre ahí en el palier, no lo empaza para todas las bolas por el lado de dentro. Luego dejaremos un poquito para afuera. Lo que esto la idea es que vaya todo bañado grasa, ¿vale? Ya lo tenemos con su grasa. Y la vamos a proceder a aquí. Esto tiene estriado, hay que buscarle su postura. Como lo veis, ya está bien. Ahora hay que hacer que en tuerca, ¿vale? Para meterlo, tenemos la tuerca vieja. Nos viene la tuerca nueva. Entonces la vamos a roscar aquí, para no dañar nada de lo nuevo. Esta tuerca ya va a haber que tirarla. Entonces la aprovechamos. Y ya lo está. Un momentito, va a ver. Aquí no tiene un hilo a saltar. Un momentito. Quiero darle a las artillazas. Parece que se lo ha saltado el hilo. Y no me termina a roscar. Y ya está. A ver si queda los carguen ahora. Ahora sí lo veis. Me he ido ahí. Bueno, lo que consiste es que nos entre. Mira, vamos a enfocarme aquí. ¿Veis esta oran de litra que hemos dejado? Enfocarme más arriba. Ahí. ¿Veis esta oran de litra? Pues tenemos que meter hasta que apoye ahí. ¿Vale? Enfocarme ahí si quiere. ¿Lo veis? Ahora que ya ha entrado hasta adentro. Una prueba que tenéis que hacer es tirar. ¿Lo veis que ya no sale? Ya se ha hecho un bloque. Porque la trabilla esa que tenía, que os he enseñado, ya se ha agripado. Ahora ya lo tenemos así. Seguimos echándole grasa. Esta cantidad para que las bolas vayan todas manchadas de grasa. Bañadas, mejor dicho. No manchadas. ¿Lo veis? Que sobre. Tenemos el sobre entero este. Para la redundancia. Lo echamos. Entero. Todo bañado. ¿Vale? Ahora vamos a limpiar un poquito dentro de nuestras posibilidades. Solo tenemos los guantes llenos de grasa. Antes de meter. Verás. El polo se os va a manchar. Eso es inevitable. Pero bueno. Ahora se limpiando. No estaría montado a falta de las abrazaderas. Limpiamos un poquito antes de cerrar todo esto. Para que vaya todo limpito. ¿Vale? Ahora, mientras que voy limpiando y preparo las abrazaderas, os enseño un truquito para cerrar las abrazaderas estas. Que hay, como siempre, una herramienta especial, que como siempre no la tenemos. Y vamos a usar, pues, la de toda la vida. Para que veáis como se cerra la abrazadera, ¿vale? Me quedo limpiando. Ahora os veo. Bueno, vamos a empezar a poner las abrazaderas estas que no trae aquí. Las abrazaderas son... Depresión. No sé cómo le llaman estas abrazaderas. A ver. Pues tiene aquí como dos petoncitos. Entran ahí una vez que entran tú luego juntas aquí esto y te hace fuerza, te hace expresión, ¿vale? Por eso le digo yo de expresión. Entonces, la vamos a poner. Dentro. La de dentro se va a ver muy mal. La voy a dejar puesta para luego yo ponerla, pero vamos a ver. No es que se ponga peor que la de fuera, sino que se ve peor. Entonces yo, para que lo veáis, voy a poner solo la de fuera. Y luego la de dentro, realmente, te van a poner antes de montar. ¿Lo veis? Aquí tiene como un rebaje, si os fijáis. Lo veis que tiene aquí como un rebaje. Es donde entra el guardapol. Entonces lo colocamos ahí en el rebaje. Y le pasamos todo lo que podamos. Ahí. ¿Lo veis? Ahora, para apretar esto, hay como una herramienta especial, como os he dicho, pero bueno. Con unos cortantes podríais ir. Y con unas tenazas, estas de toda la vida, también podríais ir. ¿Vale? Vamos a probar con la tenaza, a ver qué tal resultado. Entonces simplemente... Miren aquí. ¿Se ve cómo lo hemos trincado la abrazadera? Y ahora ya que está centrado, muy importante que esté en el canal. ¿Lo veis? Vamos apretando. Y nos va haciendo presión. ¿Lo veis? Al final de esto, la operación se tiene que quedar así. ¿Veis? Entonces ya se ha quedado fijo. ¿Vale? Ahora dentro lo voy a hacer, no lo voy a grabar porque es verdad que está ahí dentro y se graba muy mal. O sea, lo que te digo. Así que no lo voy a grabar y luego ya seguimos con el vídeo, con la hora de... Pero es la misma, el mismo... El mismo sistema, lo mismo, todo igual. Lo único que... Ay, no sé si lo va a grabar aparte. Bueno, intentamos. Sí. Lo vamos a intentar. Ahí vamos. Es el mismo procedimiento que... Sí. Hay que buscarlo. Aquí igual. Veis que tiene aquí como un ranurado, igual. Ahí es donde va esa parte. Hay que buscarlo a tener. Ahí. A tope no tiene que buscar su sitio. Ahí está. Vamos a ver si la podemos sentir. Esto es importante de que vaya bien apretado, como os he dicho, para que no se le salga la grasa. Ni le entre tierra ni nada, porque si no, no va a... ¿No me ha hecho nada? Claro, no me ha hecho nada. Si tú ahora mismo le pones todo este kit nuevo. ¿No le entre tierra? Claro, ni le entre tierra o se le sale la grasa que le hemos echado, pues ya estaríamos otra vez en las mismas. Al poco tiempo rabearía otra vez esto. Vamos a quitarle. Ya lo tendríamos. ¿Lo veis? No lo tendríamos. Esto no se sale a ningún lado. Así que ya tendríamos puesto el guardapol. Es para lo que hemos desmontado todo. Así que nada. Vamos a cortar y ahora seguimos con el tema del montaje, que es a la inversa de lo que lo hemos hecho. Pero bueno. Vale. Pues ahora vamos a proceder a montar es a la inversa de todo lo que hemos hecho. Pero bueno. Ahora lo ponemos. Importante dejamos las tuercas, los tornillos más o menos a mano. Lo primero que tenemos que hacer es meter el palier en el buque. Lo veis. Ahí lo tenemos ya. Que nos coincida el estriado. Le damos a su para un lado y para otro. Para que nos vaya coincidiendo el estriado. Vamos a aprovechar. Porque permita que bien se nos ha quedado aquí alineado esto. Lo veis. Pues vamos a aprovechar para ir metiendo un tornillito. Que con lo que cuesta muchas veces alinearlo no se puede desperdiciar. Le damos un tornillito. Ya veis que la máquina golpeada es indispensable. En este trabajo no es. El martillo es indispensable. Vamos a colocar un poquito. Para que ya no se nos ha dado a calcarlo. En su postura más o menos. Ahora ahí. Vamos a ver si nos quiere entrar aquí. Vamos a ver si nos ha quedado un poquito de juego de la que entre. Esto con dejarlo cuajado. Luego ya lo apretaremos todo. La idea es cuajarle todos los tornillos. Y luego apretarlo cuando ya esté todo montado. Porque si tú ahora apretas este y este cañón. Y luego vas al otro y no te coincide. Pues tienes un problema. Entonces lo tienes que dejar cuajado. Simplemente para que no se salga. Vamos a seguir con el palito. Tiene que entrar. Lo veis como entra solito. Cuando ha querido. ¿Vale? Sale. Pero lo veis. Entra solo. En el fin. Pero bueno. Venía una tuerca. Fijáis. Esta tuerca tiene aquí como unos antirretornos. Para que cuando apretes no vuelva. ¿Sabes lo que te digo? Viene muy bien preparado. Entonces lo cuajamos. Como os he dicho. Vamos a cuajar solo los tornillos. No lo vamos a apretar. Oye el rarra carra. Esos son los trinquetes que os voy a enseñar. Que están gripándose. Metiéndose ahí. Muy bien. Va esto. Perfecto. Dentro de la normalidad todo. Vale. Ya le hemos dado unas cuantas vueltas. Pues seguimos. Ahora. Ya le hemos puesto la rótula de abajo. Ahora vamos con la rótula de dirección. Lo metemos. Y le ponemos la tuerca. Como os he explicado antes. Esto tiende muchas veces a dar vueltas. Para eso tiene la llave a llenes. Salir dentro como os he enseñado. Yo voy a intentar. Darle con la pistola. Y a ver si. Se apreta. Suele apretarse. La verdad. Pero la pistola. Va muy rápido. No le da tiempo a reaccionar. Ni a la despárraga. Repretamos para arriba. Esta es otra. Esto es cónico. Esto. El usillo que entra es cónico. Entonces. Si tú le haces presión para arriba. También. La ayudas. A que no te de tantas vueltas. ¿Vale? Lo metemos en una palanca. La apretamos para arriba. Y la voy a ir a ver. Vale. ¿Vale? Eso ya la hemos dejado apretada. ¿Vale? Ha quedado muy bien. Vale. Le doy un toquecito más para asegurarlo. Si os fijáis. Esta toca antidesenroscante. Esta que lleva aquí como goma. Entonces una vez que aprieta ya se ha quedado. ¿Vale? Ahora ya hemos apretado la rótula de dirección. Vamos con la rótula inferior. Los tres tornillos de abajo de 13. ¿Vale? De los tres tornillos de abajo de 13. Ya los tenemos todos pasados. Le dejamos la nerviosa. La batidora. Así. Y le damos con cuidado. Que esto es de 13. Es un tornillo relativamente fino. ¿Vale? Hay que darle con mismo. ¿Vale? Otro casito más. Vale. O sea. Recapitulando. Tendríamos ya la rótula de dirección puesta. Y la rótula inferior. Que es lo único que hemos soltado. ¿Vale? Ahora nos faltaría apretar. El palier. Con una llave. 36 de 12 lados. Es este coche. Hay varias medidas. Pero esta en particular. 36 de 12 lados. Esto la verdad lleva un aprete bastante majo. Os explico por qué. Porque. La pieza esta. De la punta. La punta de palier. Atrás tiene una base de hierro. Pero como habéis visto. Y aquí adelante tiene otra tuerca. Entonces lo que te hace es. El rodamiento del buje. Te lo presionan. Para que no vaya con holguras. Entonces lo que te digo. Esta pieza tiene que ir bastante bien apretada. Ahora yo la apretaba con la pistola. Si os fijáis de a vueltas. Me voy a esperar a ponerle el disco y la pinza. Para bloquearle. O bien que me frene aquí el amigo Danuz o alguien. O bien le meto un destornillador al disco. Y ya entonces ya si me bloquea y me deja apretarle bien. Pero ahora mismo ya estaría para ir funcionando. ¿Vale? Perfecto. Pues ya si que lo tenteamos. Así que animaros que ya habéis visto. Pero están definizando la motinete. Y que se suscriban a tu canal. Que seguro que pondrás para más modelos de coches. Para eso soy muy malo y tal para la publicidad. Pero bueno suscribiros a mi canal. Y que le den a la campanita. La campanita se llama. Dadle a la campanita y ya está. Y seguiré poniendo vídeos así de coches habituales y tal. Grupo VAC más que nada lo más seguro. Sí, bueno hay por ahí un proyecto de un Grupo VAC. De un Romanito en Cupra que vamos a poner ahí. Y va a quedar bastante bien. Así que nada. Un saludo. Y animaros a desmontar que no es tan difícil. ¿Vale?